Frena Albin, Coelho por el medio, solo apunta Fabián, va Coelho. Golazo de la blanca a la blanca de Fabián Coelho. Apuntó desde afuera y la metió contra el palo izquierdo. Se liquidó, se terminó de cerrar, goleada tricolor. Algo más que un triunfo de esta noche. Nacional 4, Danubio 1. Un andeador morexiguo, hablamos de Danubio. Hoy cuatro goles le hace Nacional. La goleada más importante que recibe Danubio en el año. La diferencia de goles más abrupta que va sobre el arco de Barbad. ¿Cuándo? En la primera final. En este partido que podía ser campeonato para Danubio. En este partido que podía ser confirmatorio toda la regularidad que Danubio había tenido. Danubio se cae, se despedaza en noche de golazos. Todos, todos, desde el de Danubio a los cuatro que marcó Nacional Alderigüel, a los dos de Méndez, a este último de Coelho.